Hola, mi nombre es María Fernanda Ramírez, psicóloga de Espacio Amigable. Mi nombre es María Fernanda Fondón, nutricionista de Espacio Amigable. Y yo soy Bárbara Canales, enfermera del programa Espacio Amigable. Este programa contempla adolescentes de 10 a 19 años, donde abordaremos diferentes temáticas tales como Salud sexual y reproductiva. Bienestar emocional. Estado nutricional y alimentación saludable. Manejo de sustancias como alcohol y drogas. Es por esto que los dejamos invitados a ser parte de nuestro espacio. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram o WhatsApp. Y recuerda, Espacio Amigable. Un lugar para confiar.